Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video, y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Te acuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y ¡Arre porque nos alcanzan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Oremos, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, te agradecemos por el don de la vida concedida a Tania Monserrat, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad, y amarte con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que continuo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, nos podemos sentar para escuchar la palabra. Lectura del profeta Jeremías Entonces, me fue dirigida la palabra de Dios en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el seno de tu madre, te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado, te constituí profeta de las naciones. Yo dije, ah, Señor Dios, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo el Señor, no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que yo te mande, dirás. No le tengas miedo, que contigo estoy. Yo para salvarte, así dice el Señor. Entonces, alargó Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo Dios, mira que he puesto mis palabras en tu boca, desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Abre, Señor, mi corazón a tu palabra. Abre, Señor, mi corazón a tu palabra. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Abre, Señor, mi corazón a tu palabra. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque él estableció una norma para Jacob, Dios, dio una ley de Israel. Abre, Señor, mi corazón a tu palabra. Él mandó a nuestros padres que le enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, los hijos que nacieran después. Abre, Señor, mi corazón a tu palabra. Que surjan y lo cuenten a tus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Abre, Señor, mi corazón a tu palabra. En aquel tiempo, un hombre joven se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. El día de hoy estamos, pues, celebrando, celebrando que durante 15 años, Dios nos ha dado un bello regalo. La presencia de Tania en la vida de todos ustedes. ¿Cuándo? Ah, o sea, no hace nada, no hace nada, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Fíjate, ¿cómo son las lecturas del día de hoy que el Señor te lo diga? En la primera lectura, en la primera lectura, escuchamos de un profeta, se llama Jeremías, que era un chamaco, tenía más o menos, pensamos, más o menos unos 15 años, o sea, más o menos tu edad. Y ahí Dios mío. Un día Dios le habla y le dice, todo eso está muy mal, y te voy a mandar a ti a que vayas y hables con un par de reyes, y con un par de gobernadores, y que les digas todo lo que están haciendo mal. Pobre Jeremías, dice, a ver, caramba, porque yo soy un muchacho, ¿verdad? Y ellos le dicen, no importa que eres un muchacho, es más, ni me digas que eres un muchacho, porque soy yo el que te está ayudando, ¿no? Entonces, pues obviamente eso no te lo digo nada más para que te sepas el chisme sobre Jeremías, ¿verdad? Te lo cuento para que entre a tu vida. ¿Por qué celebramos los 15 años? ¿Qué motivo hay de que se celebre con tanta elegancia los 15 años? Hay una razón muy especial. A partir de ahorita, las decisiones que empieces a tomar, van a empezar a ser de peso. A partir de ahorita, vas a empezar a adquirir nuevas responsabilidades. A partir de ahorita, tu futuro lo vas a ir moldeando cada vez más. Y no es de daño, ¿ves? Para que estés lista. Para que estés lista. A ver, levante la mano a los que quieren mucho, Tania. Casi nadie le va a abandonar. ¡Hombre, todos, todos! ¿Y tú los quieres de todos? Más o menos. Fíjate, el día de hoy, estás reunida, estás rodeada de la gente que más te quiere. Y fíjate, fíjate cómo es bonito esto, porque delante de ellos, te presentas ante Dios, para decirle, ahorita, lo mero bueno de la vida empieza. Y vas a hacer dos cosas. Una es, le vas a pedir ayuda. Le vas a pedir ayuda. A partir de ahorita, oye, tienes 15 años. Pero vas a empezar a tomar decisiones. Porque a los 18, vas a tomar más decisiones. Porque a los 20, todavía más. Y todos los que estamos aquí, esperamos, pero mira, que tomes las decisiones. No que nos convengan a nosotros. No las decisiones. A lo mejor ni siquiera que el conmigo no haya que ir mal. Que tal que hay mal negocio por ahí. Tampoco queremos eso. Queremos las decisiones que te hagan feliz. Que te hagan más feliz. Queremos verte de 18, 20, 25, 30, 50, 80. Y poder decirle, es que mire, Natalia Montserrada, oye, qué bien se porta esa muchachita, esa cenora, esa servillita. O sea, cuando llegue el tiempo, ¿no? Pero para llegar allá, hay que empezar ahorita. Si ahorita tomas buenas decisiones, ahorita que son decisiones pequeños, cuando sean decisiones grandes, pues vas a estar encaminada, vas a estar encaminada, ya vas a saber más o menos cómo tomar una buena decisión. Y ahí te va un pequeño tipo. Todos ellos dijeron que te quieren. Todos ellos dijeron que te quieren. Checa sus ejemplos. ¿Ya oyeron? Checa sus ejemplos. ¿Oyeron todos? Ella va a estar viendo el ejemplo que ustedes le pongan. Sobre todo papás. Si ustedes le ponen buen ejemplo, ella aprende bien. Escuche sus consejos. Pero no los escuches mucho. Nomás cuando sean buenos consejos, pues no falta que te de un consejo medio torcido. Escucha la voz de tus papás, de la gente que más te quiere. Sigue los ejemplos de la gente que has visto, que ha tomado decisiones, que la han llevado a la felicidad. A ver, yo quiero saber, todos los de azul y todas las de azul, son amigas de tal, son amigos de tal. ¿Sí? La quieren, la aprecian. ¿Sí? No nos dicen que no vale. Bueno, pues si la quieren y la aprecian, en sus diversiones, en sus tiempos libres, en sus cullicheos, en sus pláticas, busquen que sean edificantes para ellos. ¿Los quieres? ¿Son tus amigos? ¿Quieres lo mejor para ellos? Lo mismito. Lo mismito. No sean ensustacando a cosas malas. No anden con que nos vamos a volar a las clases, con que nos vamos a hacer la pinta. O cosas peores. Hagan cosas que los enorgullezcan ustedes a sus papás. Hagan cosas que digan, pues a lo mejor ahorita se nos puede antojar alguna otra cosa. Pero dentro de cinco años, dentro de diez años, voy a voltear para atrás y voy a decir, ¡ah, qué buena decisión tú! Eso es lo que te va a hacer más feliz. Eso es lo que te va a hacer más feliz. Y a todos ustedes también, ¿eh? Y también a todos los demás, los más grandecitos también. ¿De qué manera, de qué manera te puedes acercar a esas buenas decisiones? A establecer una relación sana con todos tus amigos, con tus papás, que queden bien, bien orgullosos. Están bien contentos, además de verte así, ¿verdad? Como una princesa engalanada. Pero el día de mañana, ¿cómo nos vas a hacer que estén bien orgullosos? Una única cosa. ¿Y va para todos? ¿Y va para mí también? De la mano de Jesús. Si tú dices, voy a caminar yo sola y voy a hacer lo más, lo que se me da mi santa voluntad, y te olvidas de Jesús, si te olvidas de seguir el ejemplo de María, si te olvidas de los buenos consejos y ejemplos de tus papás, yo te prometo que vas a dar tropezones. Y el que se tropieza se cae, el que se cae, el que se rasga. Pero, si tú caminas de la mano de Jesús, y es el ejemplo de María, con los ejemplos y consejos de tus papás, haciendo el bien a sus amigos y dejando que ellos te hagan el bien, no te prometo que va a ser muy fácil el camino, a lo mejor hasta va a ser un poquito más difícil, pero te prometo, te prometo que es un camino en el cual vas a aprender para hacer lo mejor. La vida no va a ser fácil, ahorita te lo digo, tienes 15 años y la vida está llena, ay Dios mío, de días que son un poquito difíciles, y va a haber días que vas a querer llorar, y va a haber días que te vas a sentir muy sola, pero ándate con el tiempo, para que a ver a toda la gente que te quede y te aprecie, para que a ver a tus amigos que te van a acompañar, van a haber días bien difíciles, pero ellos están aquí porque Dios los puso en su vida, para que se aprecien mucho y para que caminen juntos. Entonces no te olvides de ellos, no te olvides de tu familia, y sobre todo no te olvides de Jesús, que es el que te va a poder sacar todas las rotillas, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo tener un día muy difícil sin Jesús, que tener un día muy difícil con Jesús. No es lo mismo tener un día muy difícil y no tener el apapacho de mamá María que teníamos. Entonces yo te invito el día de hoy a que le dices, muchas ganas de que oye, muchas, muchas ganas, y sea así como el joven del Evangelio, que se acercó a preguntarle a Jesús, bueno, ¿cómo puedes ser feliz? Así como mismo, ¿cómo le voy a hacer para ser feliz? No estoy diciendo que ahorita, ni que te quedes dos horas rezando aquí después de la vida, pues tienes una gente a la que ir, ¿verdad? Pero acuérdate de esas palabras, sobre todo en los días más difíciles. Y cuando sean días muy padres y bonitos, pues trata también de acordar a ti un rato de Jesús, que Él es el que te ha dado los días más bonitos de tu vida. Ahora, nos ponemos de pie, y le voy a preguntar nada más a Tania Mulserrat, nada más a ella, tú me vas a responder. ¿A qué edad se bote hoy? ¡Nueve meses! ¡Uy! ¡Nueve meses! La chiquita, ¿qué va a decir? A los nueve meses, que te trajeron la bautiza, no, ¿y si te acuerdas? Pero nos rezaste el credo completo. Dijiste el credo completo, ¿y tú si te acuerdas? No te acuerdas. Todavía no te lo sabías. Todavía no te lo sabías, y en ese entonces, tus papás y tus padrinos, a nombre tuyo, prometieron la fe. Ahorita tienes quince años, ya puedes solita, y no nada más eso, sino que puedes hacerlo con mucha responsabilidad. Entonces, yo te pregunto, si estás dispuesta, ¿estás dispuesta a aceptar los consejos sinceros de tus papás y maestros, y de prepararte día a día para construir tu porvenir? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. Que te oigan todos, ¿eh? ¿Estás dispuesta a vivir en la verdad y a luchar con espíritu de caridad en favor de todos los demás? Sí, estoy dispuesta. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo conforme a su evangelio, y a conservar y profundizar tu fe para que nunca decaiga? Sí, estoy dispuesta. Ahora te pregunto si crees. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Decimos todos, esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones a Dios, nuestro Padre, por el bien de la Iglesia, y la salvación de todos. A cada petición le diremos, te rogamos, oiganos. Te rogamos, oiganos. Por la Iglesia en el mundo, para que sea portadora de la paz de Dios y predique al mundo entero la buena noticia del Evangelio. Para que los jóvenes crezcan siendo fieles a Dios y permanezcan firmes en la esperanza. Para que Tania Monserrat pueda desarrollar todos sus dones, sepa valorar el esfuerzo de sus padres y educadores y corresponda con gran espíritu de lealtad y sinceridad. Y para que el Espíritu Santo le conceda inteligencia, entusiasmo y la sabiduría de Dios para tomar decisiones serenas y maduras. Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que nuestras peticiones obtengan fruto abundante. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Ofrecemos esta celebración por los 15 años de Tania Monserrat Y también por todas las intenciones de ella y de su familia Y por todos sus amigos para que construyan un buen porvenir Nos ponemos de pie Fieles a la recomendación de Salvador Y siguiendo su Divina Enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea el mundo Ven a nosotros tu reino Háganse como tal a tu tierra en el cielo La paz del Señor es que nos atrevemos a la vida Pero a nosotros nos atrevemos a la vida Que estén siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de Dios ¡Gracias! 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 Yo voy a darles un lugar a nadie Si hay alguien más que me da Puedes tomar su estado bien En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en el amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma conmigo Solo sigo del mismo sembrador Por morir la vida no se cura con dolor Dios nos hace apalistía en el amor Por morir la vida no se cura con dolor Dios nos hace apalistía en el amor Un alquil adorada por el sol Que nos nacimos, que nos perdimos el dolor Se convierte en el amor En el cuerpo y la sangre del Señor Oremos Dios Todopoderoso Que la Eucaristía que acabamos de recibir sea para Tania Monserrat Fuente de gracia y de paz Darles las fuerzas necesarias para crecer día a día en el amor a ti y al propio Y ahora se la va a entregar a ella Mientras yo le digo estas palabras Aquí tienes tu santa Biblia Cuya lectura ha de ser para ti espíritu y vida Y encuentras en ella el ejemplo de las santas mujeres Que supieron ser fieles al Señor Y tu santo rosario Para que en la oración encuentres la paz que viene de Dios Decimos todos Amén Ahora Esta Madre Santísima Decimos todos Amén Amén En este día tan especial Queremos dar gracias a Dios Por tantas cosas bonitas que hemos vivido en este sueño que lleva ya 15 años Las alegrías han sido irreverables Las preocupaciones también Hoy Señor nos presentamos ante Pantar No solo para darle las gracias por la vida de Tania Monserrat Sino para renovar nuestro compromiso de Padres para seguir amándola y adoriándola Seguiremos comunicándole tu amor con nuestro testimonio, tu fidelidad con la nuestra Le diremos que es importante que te conozca y que te ame Que ame y vaya al reencuentro de su prójimo Especialmente los más necesitados Te pedimos que no se aleje nunca de ti, su Creador Y que cuando las dificultades lleguen a su vida Que siempre recurra a ti para recibir tu luz, tu gracia y tu bendición Señor, sabemos que nuestra bendición es tu bendición Amén Señor, con amor me creaste y con amor me recibieron mis padres Ahora me presento ante ti para decirte gracias Gracias por mis padres, por mis padrinos, mis hermanos, mi familia, mis amigos y amigas Gracias por todos los presentes Concedeme la gracia de conocerte y conocerme para darte y darle a los demás Tengo 15 años e inicio un camino maravilloso en la sociedad Señor, cuento con tu luz, tu gracia, tu bendición y tu apoyo de todos los aquí presentes Especialmente mis padres, especialmente mis padres y mis padres y mis padres Señor, te necesito, papás, los necesito, padrinos, los necesito Continúen conmigo en las buenas y en las malas Más ahora que ingreso a la sociedad Para ustedes aquí presentes, pido a Dios, les dé su gracia y su bendición Amén Amén Y así como tu hijo, nacido de la Virgen, al compartir con agrado con los jóvenes Los miraba con cariño Así también, Padre, derrama sobre ella tu bendición Para que por su buena conducta entre los hombres Y con la fuerza del Espíritu Santo Sea testigo de Cristo ante el mundo Y enseña y defienda la fe que profesa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el grupo de tu vida Amén Santa María, Madre de Dios Que ruega con nosotros pecadores A la hora y a la hora de nuestra muerte Amén Dulce Madre, no te alejes Tuviste de mi mamá Ven conmigo a todas partes Son las únicas conmigo Ya que nosotros lees tanto Como la verdad de mi Madre Cúbernos con tu manto Ya se nos bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hermanos y hermanas Les presento aquí a Tania Monserrat Esta joven hermana nuestra Que este día acaba Bueno, en estos días Acaba de celebrar sus 15 años En presencia de todos ustedes Expresemos nuestro agradecimiento Dándole gracias Muchas gracias Muchas gracias Te voy a dar la bendición Vamos a dar una bendición otra vez Que sea para ti El Señor esté con ustedes Que Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel, Elía Que Dios te bendiga y te proteja Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Y te llene de su gracia Que Dios vuelva su rostro hacia ti Y te conceda la paz Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Hermanos, podemos ir en paz Nuestra celebración ha terminado Nuestra celebración ha terminado Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias Con una mañana Cada vez canta La sala Santa Cristo Santa Y tu hermano ¿Por qué no canta? La sala Amén. 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 Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando, mi novia se está arreglando, no me estoy desesperando, ya traigo mis cotas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado, bailar en duerme y morena hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado, bien pegadizo y arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailarlo. Amén. Música Música En Tamaulipas ha nacido este guapaco, para unos buenos amigos que les gusta el zapateado, bailando toda la noche hasta quedar revolcado. Nuestro bailerito y la gran victoria, tocando juntos en esta historia. En Tamaulipas nos gusta el baile, bailando juntos toda la noche se hace el desmadre. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal!